bienvenidos a todos ustedes a este nuevo vídeo hoy yo su amigo de yajahiro hablaré de mis impresiones del capítulo 172 de boruto naruto next generations aunque todos nosotros pensábamos que este no tendría sentido sin duda tiene algo muy interesante de lo cual hablar además de algunas teorías que por ahí confirman sucesos que pasaron ya en el manga y que están próximos a pasar en la animación así que sin más preámbulo comencemos como dije aunque pareciese que este capítulo no fuera importante e interesante nos ha traído información que confirma algunos sucesos que pasaron en el manga y que nunca se nos explicaron el por qué procesos que están ligados a cosas muy importantes que están por suceder por eso para mí es importante comentarte lo pasado en este capítulo sin embargo comenzaremos con mi opinión acerca de los sucesos que pasaron los cuales sinceramente se me hicieron interesantes divertidos y gratos de comentar ya que no todos los días ves a orishimaru en esta pose muchas personas dicen que esto es una decepción y orishimaru era malo que como es posible que haga esto que porque decidió firmar un autógrafo etcétera 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 porque le importa que mis que tenga amigos es sencillo esto ya lo he comentado en algunos vídeos que he hecho acerca de orishimaru pero en el pasado él tenía una misión él quería ser el ninja que poseyera la más grande cantidad de jutsus la inmortalidad y demás para poder crear todos los jutsus una y otra vez sin embargo cuando su maestro le venció en parcialidad y le quitó sus brazos lo cual hacía que su sueño se fuera al carajo orishimaru se replanteó mucho sobre su destino que pasaría así pasó hasta que intentó apoderarse del cuerpo de sasuke algo que resultó fallido y fue ahí donde orishimaru realmente cambio su chip y se convirtió en otra persona cuando orishimaru es traído de nuevo a la vida gracias a sasuke a través del cuello de anko mitarashi este ya es diferente aunque se ha dado cuenta que eso que él siempre quiso fue adoptado por su discípulo y amigo kabuto yakushi el cual resultó ser un terrible fiasco y se vio a sí mismo reflejado en lo que éste fue y decidió cambiar su camino totalmente ya que orishimaru nunca fue malo simplemente todo lo que hizo fue parte de su crecimiento como shinobi aunque éste fuese oscuro así que cuando todo esto que les comento pasó orishimaru cambió y se dedicó a observar el camino de sasuke diciéndoles textualmente a los cuatro hokages resucitados que él ya no iba en busca de konoha que ahora lo único que le interesaba era ver como el camino de sasuke soplaba como el viento tomaba su rumbo y así su destino era mostrado así mismo cuando hiruzen sarutobi fue resucitado en esa misma ocasión y que le pide ayuda a orishimaru este dice a mí no me importa el destino de esta guerra no me interesa quien gane pero esto va en contra de mis objetivos así que ayudaré y los objetivos de ese momento en orishimaru eran observar el viento de sasuke y ver hasta donde soplaba cuando la historia terminó de naruto shippuden se dio a entender que él observó hasta donde dio el viento de sasuke y se dio cuenta que así como él también él podía cambiar su rumbo enterándose que sasuke había cambiado en su forma de pensar tan bruscamente que ya no era tan oscuro como él creía que era dándose cuenta que él como orishimaru también tenía una oportunidad de ver hacia el futuro y tomar otro rumbo para su viento así que se decidió a crear eso que él siempre quiso hacer recuerdan que él quería convertirse en el sujeto que pudiera obtener toda la fuerza shinobi ser inmortal y demás entonces para poderlo hacer tenía que nacer de nuevo fue ahí que creó el proyecto miski fue entonces que él mismo nos dijo que ahora le interesa saber hacia dónde flotará el viento de su hijo ya que éste lo representa enteramente porque su cuerpo e individuo son lo que él siempre quiso ser por eso lo ha dejado elegir teniendo a boruto como su amigo así como jiraya fue para él en el pasado intentando darse cuenta que si la luz está en su camino posiblemente el camino que éste elija sea diferente es por eso que cuando orishimaru se da cuenta que miski tiene buenos amigos se alegra aceptando que quizás todo su camino estuvo equivocado poniéndose feliz por su hijo porque quizás éste elija otro camino que lo lleve hacia la luz por eso mismo se preguntaba por qué miski fue capaz de utilizar su cuerpo con esta técnica sabiendo que le causaría tanto daño solamente para salvar a boruto y zarada esa es una pregunta que se hacía orishimaru porque no lograba entenderlo pero miski si lo entendía lo hizo por el tremendo lazo que éstos tienen porque son amigos casi hermanos que comparten mucho en común entonces cuando un fan nostalgia te diga no no sé por qué orishimaru le han hecho esto que mala onda si él era tan oscuro él hacía esto y aquello es porque no conoce el trasfondo de este personaje y hasta dónde ha evolucionado aún hasta ahora se desconoce cuáles son sus verdaderos objetivos simplemente esto es lo que ha dejado ver donde quizás en el futuro porque no cuando el cuerpo de su hijo esté maduro lo utilice para sus propios beneficios eso aún no lo sabemos alerta spoiler de aquí en adelante hay una información importante que debes de conocer si quieres saber qué pasará en el futuro si se fijan en la misión que se ve en el adelanto tenemos ahí al poderoso onohamaru y mugino observando qué pasará con victor y dipa diciéndonos que tienen que investigar más para saber cuáles son los verdaderos propósitos de esta organización es ahí donde más adelante se enterarán seguramente de la procedencia de el dirigible donde va a kawaki ya que como todos sabemos en el manga onohamaru es el que nos cuenta que tras su investigación ha obtenido información acerca de un dirigible que pasará por konoha y que lleva algo que es nombrado como la vasija y ahí el tema que les quería comentar sin más que decir esto ha sido todo espero que este vídeo improvisado con mi opinión les haya gustado y si ha sido así me encantaría que me dejaras tu opinión seguida del número 69 además de tu poderoso like que con eso me entero que te gustan estas opiniones y que quieres seguir escuchándolas yo he sido de jar jar hero namaste dios te bendiga